¿Qué pasa si nosotros no manejamos nuestros combustibles, si nosotros no manejamos nuestras telecomunicaciones, si nosotros no manejamos la integración regional a través de los transportes, si no garantizamos todas estas cosas, no con un criterio de rentabilidad, sino con un criterio de construcción social y desarrollo económico, se desarticula y desgarra el país? Porque a lo mejor en una ciudad prostituida como capital federal, todas estas cosas pasan desapercibidas, porque ahí vive tal vez el millón y medio, los dos millones de tipos que tienen un nivel asentado en cualquier forma de vida en este país. Entonces todo lo demás se amortigua ahí adentro, los restaurantes están llenos, los cines están llenos, pero cuando uno empieza a discutir en cada una de las provincias la realidad de la economía regional, de la integración económica, cómo se va a decir, vivimos en un mundo feudal, vivimos en un mundo donde todo está por hacer. Toda la gente en todos los lugares nos dice, ¿por qué no se da crédito a la pequeña y mediana industria en vez de estar favoreciendo a un jibón para que porte 7.000 millones de grano? Un montón de cosas que si nosotros no logramos corporizarlo en propuestas, nos van a seguir ganando estas explicaciones que nos dicen que la ideología ha muerto, que el ajuste es irremediable, que la única solución que hay para el Estado es privatizarlo, achicarlo, y que es el delito de la gente que ha pasado a ser... y que es el delito de la gente que nos dice, a la crisis, la única forma, el único remedio es transformarla y solucionarla, no es explicarnos cómo convivimos con ella. Nosotros tenemos que decir cómo se sale, porque si no, nos quedamos en el diagnóstico, porque si no, terminamos jugando para todas las variables antisistemas. Tenemos que tener una profunda responsabilidad con el hecho de que la continuidad constitucional también depende de la seriedad, no solo en el diagnóstico, sino cómo de esa protesta pasamos a una propuesta. Y en esto es donde nosotros tenemos mucho que decir, porque acá si hay una variable que no cambió en los últimos seis años, fue la caída del pueblo argentino en la participación del Producto Bruto Interno. No se puede empezar reestructurando una empresa despidiendo trabajadores. reformar el Estado no es privatizar, reestructurar el Estado... reestructurar el Estado es poder poner en funcionamiento una maquinaria infernal que existe a nivel de recursos humanos, a nivel de posibilidades técnicas, a nivel de posibilidades de desarrollo, de fomento de la economía, que han sido premeditadamente desquiciados en las últimas tres décadas en nuestro país. Pero es muy importante dejar claro que estos grupos económicos que estaban confeccionando los propios pliegos, Estas consultoras, lo único que estaban especulando era para ver cómo se podían adueñar de un pedazo de la riqueza de los argentinos. Yo sostengo que acá no podemos llamar al que se favoreció vaciándolas para que hoy las reconstruyan. Y en esto nos vamos a encontrar que el Estado siempre está utilizado como un botín de guerra. Que esto nos va a costar mucho recomponer. Entonces, yo creo que vamos cada día a ir viendo una sociedad nueva que se va a expresar comunitariamente, que los políticos van a tener que entender que hay muchas cosas de la politiquería barata que no sirven, que por eso los chiflan cada vez que van a algún lugar o son repudiados. Hay que volver a hacer creer que la política sirve, porque este tal vez es el triunfo más alto de ellos, o sea, de los poderosos, de los que no necesitan la política para manejar el poder, porque tienen el dinero, tienen las armas, tienen todo eso, ¿no? El pueblo necesita la política para poder ponerles reglas de juego a ellos. Ahora, como lograron desvalorizar la política, entonces hoy la gente está sin herramientas. Esto es lo que hay que volver a reconstituir en Argentina, ¿no? Porque la política es la herramienta que tenemos los pueblos para cambiar la sociedad de donde vivimos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.